El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti Señor Jesús. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre ni por obra de la carne ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Cuando decimos felices fiestas y la gente se ha acostumbrado. Sí, felices fiestas. La gente piensa que fiesta porque van a comer, van a compartir algo, van a beber y todo eso. Pero se olvida el sentido de la fiesta. Nosotros no tenemos que decir felices fiestas porque esto no es año nuevo, no es el festejo de algo, de un país. Nosotros tenemos que decir específicamente, feliz tiempo del nacimiento de Jesucristo en tu vida, feliz Navidad de Jesucristo. Navidad significa natividad, nacimiento, así que se tiene que aclarar este tema, porque usted va a ver que en las películas cada vez no las juegan más. Por ejemplo, en las películas, ¿qué sale? No perdamos el espíritu de la Navidad. Muy bien, cuando uno escucha eso suena bonito, ¿no? El espíritu de la Navidad, la conciencia de la Navidad. Pero todas estas películas no lo muestran a Jesucristo en ningún momento. ¿Qué es lo que muestran? Familias que se pelearon, ahora se hablan, hijos que estaban en otro país, llegaron de otro país. Cosas como esa que hacen que el espíritu de la Navidad o este tiempo sea cualquier otra cosa, menos el nacimiento de Jesucristo en nuestras vidas. Miren, queridos papás, queridas mamás, queridas familias, ustedes yo sé que son personas que se esfuerzan cada día por hacerlo mejor. Yo sé que ustedes son personas que buscan cada día amar mejor a sus hijos, ser lo mejor para sus hijos. Yo sé que ustedes lo intentan, así como nosotros intentamos ser mejores sacerdotes y servidores para ustedes. Muchas veces, muchas veces le fallamos, sí, y le vamos a seguir fallando, sí, así que ya saben. Pero ustedes también le van a fallar a sus hijos. Ustedes también le van a fallar a sus padres. Usted también le va a fallar a su esposo, a su esposa. ¿Le va a seguir fallando? ¿Cuál es el problema de esto? Que si yo me quedo con el recuperar, la fiesta, el espíritu, la conciencia de este tiempo, me voy a quedar en algo tan superficial que este tiempo va a ser algo emocional para mí. Miren, va a ser algo emocional. Y lo emocional juega sucio. ¿Quién se levanta todos los días feliz? No todos. ¿Quién puede estar un mes diciendo día uno? ¡Ah, me levanté feliz! Día dos. ¡Ah, me levanté feliz! Día tres. ¡Ah, me sigo! ¡Nada! Ojalá fuera así de fácil, ¿no? Muchos se levantan el lunes. ¡Ay, San Lunes! Martes. ¡Ay, la resaca de San Lunes! Miércoles, como que recupero. Jueves, por fin, fin de semana. Nuestros días cambian. Nuestros días están totalmente cambiados. Así que no nos vamos a despertar todos los días de la misma manera. Y eso es lo hermoso. Cuando uno se queda con algo superficial, con algo emocional, todos los días, usted se va a mover según sus emociones. Así que si hoy se levantó con ganas, ¡qué día hermoso! ¡Feliz Navidad! ¡Pero si se levantó sin ganas! ¡Está la comida! ¡Otra vez calentado! ¡Tan feo que estaba el chancho anoche! ¡Me ha hecho daño, daño! ¡Alcácerse! ¡Alcácerse! Si nos vamos a mover según nuestras emociones, estamos perdidos. Estamos muy perdidos. ¿Y sabe qué es el problema? Estamos en tiempos donde se maneja solamente lo emocional. Juegan con nuestras emociones. El marketing juega con nuestras emociones. Todo lo que sucede por fuera juega con nuestras emociones. Un cuadro donde te muestran a una persona que está sonriendo así. Sí, porque me compré el último Mercedes, último modelo. Esa es la verdadera felicidad. O sea que todos los demás somos unos miserables, pues no tenemos el Mercedes, último modelo. Hay que tener cuidado con esto, porque estamos perdiendo lo más grandioso. Si yo me muevo por las emociones, oiga, mis días, un día van a ser bonitos, y otro van a ser una desgracia. Esta fiesta tiene que ser totalmente clara en nuestra vida y decir, feliz nacimiento de Jesús en tu vida. Esa tiene que ser la claridad. Feliz nacimiento de Jesús en tu vida. Y ahí, usted le provoca curiosidad a la gente. ¿Por qué me dices eso? No, feliz es fiesta, feliz y próspero año nuevo. Es el automático, no. Feliz fiesta y próspero año nuevo. Feliz fiesta, próspero. Como que ya estamos en automático de esas palabras. No sabemos ni qué es próspero. Pero lo decimos. Porque suena bonito. Ya está la frase aquí. En cambio, que digo, feliz nacimiento del Señor Jesucristo en tu vida. Yo creo la curiosidad de decir, ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué tanta fiesta? ¿Qué es lo que pasa? Desde niño yo escucho que tenemos que armar el pesebre. Desde niño yo veo que hay que hacer eso. Desde niño yo veo que esta fecha hay que prepararla. Desde niño me dicen que tengo que estar feliz. Desde niño me dicen, ¿Por qué es tan importante? Y ahí sí que se hace importante. ¿Por qué? Porque descubrimos lo que significa Jesucristo para nuestra vida. ¿Usted escuchó la primera lectura? La primera lectura es preciosa. Es el profeta Isaías. ¿Y qué es lo que dice el profeta? Dice, mire cómo comienza el profeta Isaías. La primera frase nomás ya comienza. Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia. Miren, qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia. El nacimiento de Jesucristo es eso. Es ver llegar la buena noticia a nuestras vidas. Es ver llegar esa noticia que alegra nuestro corazón. Y no de una manera superficial y emocional, sino de una manera profunda. Esa noticia que hace que todos los días tú te levantes con las ganas de vivir y de luchar y no te acostumbres a vivir según tus emociones. Ay, hoy el día estaba nublado, mi corazón está nublado. Ay, hoy desperté y los pajaritos no cantaron. Algo malo va a suceder. No. Hoy si los pájaros no cantaron es para que tú cantes. Hoy si está nublado es para que tú seas luz en medio de la oscuridad. Qué hermoso es ver los pies del que viene la montaña trayendo el mensaje del paz, la buena noticia. Qué hermoso es ver que viene Jesucristo a traer buena noticia a mi vida después que mi vida ha estado llena de mala noticia. Qué hermoso es ver que viene la esperanza. Está viniendo así que todos los días de mi vida yo estoy a la espera de esa esperanza. Mire, yo sé que suena redundante. Yo estoy a la espera. Yo estoy esperando. Yo estoy dejando que venga a mí todos los días. Qué hermoso que es eso. Todos los días yo espero aquello que va a alegrar mi corazón. Y el que espera se alegra. A quien le prometieron un regalango para este cumpleaños y no se lo dieron. ¿A quien le prometieron algo en esta Navidad y no se lo dieron? Y usted miraba la caja y decía, ahí no entra. Creo que he sido engañado todo este año. Y a usted ponía su cara de felicidad en cara agria. Y se mordía el labio. Ahí no entra. Me han engañado. Y yo que compré regalos. Y regalos caros. Es como cuando juegan amigos secretos, ¿no? Usted sabe que amigos secretos convirtió a muchos amigos en enemigos. ¿Sabía usted eso? Un juego que se llama amigos convirtió a muchos amigos en enemigos. ¿Por qué? Por eso el cara ya tiene reglas. Antes no tenía reglas, claro. Los jóvenes no saben. Yo con mis 80 años cuando se comenzó a jugar amigos secretos no había reglas. Nosotros éramos de palabras, no éramos charlatanes. ¿Qué fue que pasó con amigos secretos? ¿Por qué se hicieron tantos amigos enemigos? ¿Por qué? Porque el chiste era que usted impresione con su regalo a la otra persona por el regalo que traía. ¿Cuál fue el problema? Siempre había el tacaño que traía una galleta, un chupete, una pastilla. Mientras los demás regalaban un reloj, una cadena, no sé qué cosa. Y el sinvergüenza, espero que ese chupete te guste. Sé que te gusta la frambuesa. Y los que eran amigos se convertían en... ¿Y por qué les estaba contando eso? Ya ni me acuerdo. ¿Qué dije antes? Ah, el regalo. Y mire, en cambio el que estuvo esperando su regalo, estaba emocionado. Estaba emocionado porque le dijeron, el 24 te vamos a regalar esto. Llegó diciembre. Parecía un caldito más y bien concentrado estaba en todo lo que hacía. Limpiaba su casa, hacía las cosas que no estaba acostumbrado, se bañaba el cochino o la cochina. Como nunca. 20 de diciembre, ya repartieron los aguinados, los canatones. Ya tienen platita. Llegó la noche del 24 y la cajita no entraba el regalo. Y el que todo el mes estuvo feliz porque esperaba, el 24 perdió toda la felicidad. Miren, por eso es que esta fiesta no se basa en las emociones del hombre. Por eso es que nuestra vida es mucho más profunda que nuestras emociones. Nosotros esperamos aquel que lo que promete cumple, aquel que nos ha prometido desde el inicio de la creación, que venía a rescatarnos y se ha involucrado en nuestra vida, rescatándonos de la miseria de la historia. Y usted lo puede leer desde el Génesis hasta ahora. Siempre Dios ha prometido y ha cumplido y ha intervenido en la historia de la humanidad con grandes signos para cumplir su palabra. Ahora, a ese es el que esperamos, al que no me va a fallar, al que va a cumplir su promesa, al que cumple su promesa. ¿Los hombres no fallan? Sí, Dios no. Y si vivimos decepcionados con Dios, es porque hemos reflejado a los hombres con Dios. Ay, es que cuando era niño, mi papá se fue. Por eso no creo en un padre de amor. ¿Qué tiene que ver tu padre con el Dios perfecto que es padre perfecto? No, es que a mí, yo fui a confesarme y un sacerdote me dijo que era lo peor. Ya no creo en Dios por culpa de los sacerdotes. ¿Qué tiene que ver el sacerdote con Dios? ¿Qué les dije? ¿Les voy a fallar? Una promesa les hago que voy a cumplir. Eso sí. Para el 2023, ¿está bien? Voy a darles una promesa para el 2023 que sí voy a cumplir. ¿Está bien? Les voy a fallar. Seguro que se las cumplo, así que no se preocupen. Les voy a fallar. Esa sí la puedo cumplir. Pero si yo les dijera, hermanos, el 2023 prometo no fallarles. Es como que yo espere que vengan todos los domingos a misa ustedes. A veces vienen, a veces no. Y a mí me gusta cuando hay partidos, cuando hay clásicos, ¿no? De un momento a otro solo se ven cabellos largos porque los varones están allá. Y los que llegaron están sufriendo con su celular ahí debajo. Miren, entender esta fiesta es entender eso. Y qué importante que nosotros profundicemos la grandeza de aquel que viene a traer la buena noticia en estos tiempos, queridos hermanos, de tanta inestabilidad. Vivimos en inestabilidades económicas, vivimos en inestabilidades familiares, vivimos en inestabilidades personales. El consumo de calmante y ansiolítico es increíble cómo se vende. ¿Usted sabe qué es lo que más vende en las farmacias? Calmante y ¿qué era lo otro? Y preservativo. Es lo que más vende en las farmacias, aunque no lo crean. Es lo que más usa la gente. Y la mayoría de la gente es gente menor de 45 años. O sea, de 45 años para abajo, ni siquiera 45 años para arriba. Para que vean que las generaciones de 45 años para arriba son más fuertes que las generaciones de 45 años para abajo. Yo ya tengo 80, me salvé. La mayoría acá está fregado. Y es lo que más consumen. ¿Por qué? Porque viven ines. Porque su vida son ines. Porque sus decisiones son ines. Porque no saben qué hacer con su vida porque son ines. Y mientras eso sigan, van a seguir viviendo de lo que les ofrece este mundo. Hay un filósofo interesante. Él es doctor en filosofía. Siempre me olvido su nombre. Es que mi cabeza cuando quiere funciona, cuando no quiere no. Algún día se los voy a decir. Este doctor en filosofía, miren, él tiene un doctorado en filosofía y creo que está sacando otro doctorado. O sea, un hombre muy capaz. Y no es porque tenga el título de doctor, sino por la capacidad que tiene de enseñar. Este hombre en España, miren lo que ha hecho. Con la capacidad que tiene, con los títulos que tiene, no buscó trabajo en las universidades, que es lo que más busca. Para ahí ser reconocido como un buen docente, un gran maestro y no sé qué más. Este hombre se ha dedicado a trabajar con las escuelas. Este hombre, ¿sabe por qué? Porque él ve que el problema de la sociedad está desde el inicio, desde los orígenes, las escuelas. Y sacó un libro que usted lo encuentra en Amazon, se llama De Platón a Batman. Y es bueno que los padres lo puedan leer. Entonces, el libro se llama De Platón a Batman. Y usted va a decir, ¿y qué tiene que ver ese libro? Ustedes viejigos no van a entender, sus hijos saben quién es Batman. Entienden muy bien quién es Batman. Incluso el otro día me discutía porque me decían, no, Batman es mejor, no, Superman, le decía yo. No se metan con Superman. ¿Verdad? En broma me estaba discutiendo, no, Superman es el más fuerte, no, Batman, no, Superman. Los chicos saben quién es Batman. Así que, él hace este libro cuando estaba de moda todas las películas de Batman, todas las sagas de Batman y todas las cosas estas. ¿Por qué? Porque él vio que en los niños está la raíz de todos los problemas por este tema de las emociones. La gente vive ansiosa porque lo que se les vende son emociones. Cuando alguien te ofrece un producto, ya no te ofrece lo común de antes, te ofrece emociones. ¿Qué significa? Esto te va a llevar a sentir esto, esto te va a llevar a experimentar esto. Si tú lo compras, ¡bam! Por eso usted va a ver que en los cuartos de juguete hay un montón de juguetes que fueron lo máximo que están bien archivados ahí. Hay un montón de juguetes que fueron lo máximo que están archivados ahí. ¿Por qué? Porque no le dieron lo que prometieron. Así que salen nuevos juguetes que te ofrecen emociones mucho más grandes. Y es muy duro porque usted escucha a un jovencito, un adolescente decir, ¡Ay, mamá, mi amiguito ya tiene el play tanto! Yo me quedé con el play tanto, mamá. Y estoy muy triste. No puede ser que yo esté jugando esto que ya es antiguo y todos mis amigos ya no sé ni de qué charlar con ellos. ¡Imagínense! Mamá, apretame la tarjeta porque tengo que comprar armamento para Free Fire. La tarjeta, mamá, la tarjeta. Lo hacen sacar tarjeta a su padre para comprar armamento para... Emociones. Cosas superficiales, no cosas profundas. Y si no sabemos trabajar a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes en esta etapa, queridos hermanos, van a ser así de inestables. ¿Por qué? Porque cuando tengan 40 años y un día se levanten y no sientan el... ¡Ay, es un día perdido! Es un día perdido. Si nosotros ya lo estamos viviendo con la edad que tenemos, imagínense los jóvenes cómo lo van a vivir. Sus emociones van a ser un sub y baja que no van a saber controlar. Inestabilidad total. Entender esta fiesta es dar base a nuestra vida para que no seamos personas inestables, que no saben cómo vivir ni cómo despertar cada día. Entender esta fiesta es darle sentido a nuestra vida para comprender que nuestra vida tiene que estar sobre la roca, sobre la firmeza, sobre aquello que puede sostenerlo. Usted sabe que se ha puesto de moda la inteligencia artificial. Estoy un poquito tecnológico, disculpen, pero es que si uno no investiga de verdad, uno se queda atrás y no entiende a la gente. La gente viene y me habla cosas y yo... Ya estoy viejo. La inteligencia artificial está tan de moda, así como hay el Google, como hay todos estos buscadores, ha salido uno que es lo máximo porque es hecho con pura inteligencia artificial donde ya no hay cosas así prefabricadas que te responden según lo que ya está prefabricado porque eso tiene limitantes. Ahora hay un algoritmo donde tú puedes decir quiero hacer un libro que tenga temas de vampiros pero también entre en temas de hombres lobos y tenga una introducción que chicos de entre 10 y 13 años lo compren inmediatamente y esta inteligencia artificial comienza a darte todas las ideas. O sea, ya usted puede hacer un libro de toda la información que te da la inteligencia artificial. O sea, ya no vas a necesitar ni pensar. La inteligencia artificial va a pensar por ti. Va a pensarlo por ti. Ya tú no lo vas a pensar. Así que todos podemos ya sacar un libro. Usted solamente dígale quiero hacer un libro. ¿De qué? No sé. Pero es importante. Así que el título se va a llamar No sé, pero es importante. Y la gente lo va a comprar. Porque la gente no sabe pero es importante que no sé. Pues mientras menos sabe menos importancia le da la vida. Y eso es lo que se está moviendo ahorita. Así que si usted pone en inteligencia artificial yo estaba queriendo descargar este para preguntarle porque en inteligencia artificial pasa algo. Por ejemplo, te ponen cosas como esta. ¿Quién hubiera ganado? ¿Quién hubiera ganado? Pelé o Maradona. Y la inteligencia artificial comienza a hacer análisis de todo lo que hay en las redes y busca quién fue Pelé, busca todo lo que hizo Pelé y busca quién fue Maradona y crea como un partido virtual donde uno de los dos va a ganar. Claro, gana Pelé y ya está confirmado. Ya lo confirmé, no se preocupen. Varios se enojaron. Así que yo quería ponerle ¿Quién gana? ¿Papá Noel o Jesucristo? Y no es broma. Todo el día estaba pensando en ponerle ¿Quién gana? ¿Papá Noel o Jesucristo? La inteligencia artificial va a buscar todo lo escrito de Papá Noel. Y si usted se da cuenta las cosas que hay de Papá Noel no llegan a una frase ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¿Se ha dado cuenta? Usted analiza y la inteligencia artificial va a encontrar eso que la frase que lo único que tiene Papá Noel para ofrecerte ¿Qué es? ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! Hasta los muñequitos ¡Ti-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Ti-ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Ti-ni-ni! Hasta que se acaban las pilas ya se convierte en monstruo no sé cómo En cambio va a ser todo un análisis de Jesucristo ¿Y qué hay acerca de Jesucristo? Todo el Antiguo y todo el Nuevo Testamento ¿Qué hay aparte del Antiguo y del Nuevo Testamento? Todos los padres de la Iglesia toda la Edad Media y todo lo que los teólogos hasta ahora siguen creyendo investigando y los testimonios de la gente acerca de Jesucristo Así que cuando la inteligencia artificial se ponga a ver a Papá Noel y se ponga a ver a Jesucristo Jesucristo te va a poner una lista de cosas Papá Noel te va a poner esta frase y cuando vean que según eso tienen que responder a la felicidad de cada uno de nosotros imagínese cuando vean que cada uno de ellos tienen que responder a la felicidad de cada uno de nosotros cuando usted escribe en la inteligencia artificial y le diga Papá Noel estoy deprimido ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Papá Noel ¿Qué puedo hacer con mis padres? Ya no los aguanto quisiera deshacerme de ellos usted va a responder ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Cuando usted le diga me estoy aplazando en mi examen Papá Noel ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En cambio cuando la inteligencia artificial ponga una persona donde le presente todos sus problemas existenciales y le diga Jesús ya no puedo van a salir todas las frases de la Biblia que te dicen todo lo puedes conmigo que yo te fortalezco yo estaré contigo hasta el final de los tiempos aunque camines por valles oscuros ningún mal tejo porque el Señor va conmigo tú eres mi piedra mi roca mi fortaleza en ti puedo pisar y mi pie no va a resbalar o sea por más fría que sea la inteligencia artificial te va a botar toda esta información cuando tú pongas a Jesucristo versus todo lo que este mundo te quiere ofrecer y ahí vas a entender que Jesucristo es algo más importante que una simple emoción que te lleva a despertarte un día como un miserable y otro día como princesa no tú te levantas todos los días como rey porque eres hijo del rey de reyes y te levantas como princesa como reina porque aquel que te ha dado el bautismo te ha puesto como reina desde el día de tu bautizo entender esto queridos hermanos es darle sentido a toda nuestra vida no solamente esta fecha y así podemos terminar el año y decir bendito sea el Señor lo terminé mi año con Cristo y lo comienzo con lo terminé mi año con y lo comienzo con Cristo como lo está terminando este sueño de verdad que yo admiro a las esposas que cargan a los maridos viciosos tienen que aguantar tantas humillaciones de verdad que la esposa demuestra muchas veces más la promesa de estar en las buenas y en las malas que el hombre y el hombre todavía recuerda la noche anterior y dice me pasé su respuesta es a la noche estuvo loca mientras la pobre muerto ha vomitado por aguantarlo al sinvergüenza entender esta fiesta es darle sentido y fortaleza a toda nuestra vida y es recuperar nuestras ganas de vivir no por pasar el tiempo sino porque el que trajo la vida en abundancia nos hace vivir en abundancia querido hermano así como terminamos nuestro año así lo vamos a terminar yo lo animo a terminar con Jesucristo termine su año con Jesucristo y no se olvide feliz nacimiento del Señor en su corazón amén ponga su mano en el corazón siga disfrutando de la presencia de Cristo en su vida siga disfrutando del que tiene que ser todo en nosotros el que debemos aprender aprender a convertirlo en nuestra mayor alegría en nuestra mayor paz en aquel que da firmeza calma totalidad a nuestra vida solamente Jesucristo solamente Jesucristo no hay palabra humana que pueda devolverte la paz como lo puede hacer Jesucristo no hay terapia no hay técnica no hay químico no hay pastilla tan potente como el amor de Cristo en tu vida para que todo se transforme para que todo se renueve para que todo cambie Él vino a salvarte a ti Él vino a salvarte a ti tu vida tu mente tu corazón tus decisiones tus proyectos tus trabajos Jesucristo ha venido a salvarte a ti déjate salvar por Él déjate salvar por Él quiero invitarte a que te pongas de pie con las manos en alto Jesucristo quiere salvarte pon tus manos en alto Él quiere liberarte en esta noche liberar tu mente y tu corazón tus razones dañadas y tu voluntad dañada quiere Él liberarlo te has acostumbrado a mirar en la oscuridad y no a mirar en su luz te has acostumbrado a caminar en las tinieblas y no a caminar en la luz de Cristo y Él quiere cambiar eso porque Él vino a salvarte Jesucristo quiere hacerte libre dígaselo Señor quiero ser libre en esta noche quiero ser libre en esta noche Señor Jesús quiero ser libre que por tu santo poder manifestado en el amor de la cruz y en la victoria de la resurrección y la ascensión que hoy nosotros hemos celebrado en la Santa Eucaristía por ese poder maravilloso que la libertad se derrame en el corazón de estos hijos tuyos que la libertad envuelva este lugar y abrace todo corazón esclavizado endurecido lleno de odio de tristeza de dolor de desesperación libera Señor libera Jesucristo libera el corazón que no puede reaccionar libera el corazón que no quiere reaccionar solo quiere ver las cosas a su manera libera Señor las palabras dañinas con la cual vas dañando a tu esposa vas dañando a tus hijos vas dañando a tus familiares libera Señor las palabras dañinas que salen de tu boca como mujer porque no has sanado tu vida y dañas tu hogar libera Señor tus actitudes llenas de egoísmo llenas de rechazo del bien libera Señor personas que siguen creyendo en supersticiones hechicería brujería amuleto pensando que eso va a solucionar su vida libera Señor solamente tú Jesucristo para liberar y esta noche tú vienes a rescatarnos bendito Señor Señor ven deshilando las ataduras que el demonio ha ido creando en la mente y en los corazones de estos hijos tuyos ataduras tan tupidas ataduras tan tupidas que ya tu santo nombre no retumba en sus corazones porque estas ataduras se han convertido en un tejido engañador que no les permiten ver tu grandeza rompe esas ataduras del mal rompe las ataduras del demonio rompe las ataduras de Satanás en sus vidas bendito Jesucristo en tu santo nombre y en tu santa carne que nos ha alimentado te volvemos a cantar Señor Jesús mi salvador amor eterno amor divino ya no falta nada lo tengo gracias morfees no falta Juan no falta nada es es